que bonito, si o no miren, es un lugar muy pintoresco tiene un toque picantito este plato está de 10 que inmensidad me parece impresionante wow, aquí una rocola miren está hecho el mismo de jamoncillo de pepita la base es una galleta de mantequilla como sabes tu tanto de historia y de todo esto tengo la licenciatura en historia en arte una, dos, y hola, hola ¿cómo estáis? hoy estamos en Puebla en la ciudad de Puebla de Zaragoza esta ciudad se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los viajeros, no solamente por la historia, por la cultura por la arquitectura, sino sobre todo por su gastronomía que me han dicho que aquí en Puebla se come muy bien, así que hoy vamos a pasar el día aquí voy a probar el mole poblano y vamos a disfrutar de los rinconcitos de esta ciudad no me enrollo más y empezamos el tour y ahora estamos paseando por el Zócalo esta plaza principal de la ciudad de Puebla que está en el corazón del centro histórico vamos a ponernos en el punto medio de este Zócalo que hay una fuente preciosa con muchos ángeles pero oye, que no tenemos kiosco es el primer Zócalo que veo que no tiene kiosco ¿dónde está? se lo han llevado los ángeles mirad, qué fuente más bonita este Zócalo está rodeado de unos edificios coloniales impresionantes voy a hacer un avance mirad, que os agarro aquí tenemos la Catedral de Puebla uno de los edificios más importantes de Puebla y aquí tenemos el Palacio Municipal que es la sede del Ayuntamiento de Puebla el estilo arquitectónico es isabelino inglés y también neoclásico mirad, qué fachada más impresionante qué bonito que es cantidad de gente que hay hay mucho ambiente mucho, mucho ambiente eso me encanta nos estamos acercando a la Catedral de Puebla que se le conoce así pero realmente se llama a ver si me sale la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción la entrada principal está por allí vamos a rodearla la había visto en fotos y me parecía muchísimo más chiquita y es que ocupa todo todo el Zócalo de extremo a extremo fijémonos aquí que parece que estén volando todos los ángeles que hay que inmensidad poneros aquí a mi ladito y así tenéis la perspectiva que tengo yo acá, acá conmigo miren y ahora sí que sí estamos delante de la Catedral de Puebla este edificio se construyó se empezó a construir en 1536 la fachada está hecha como de cantera gris y veo que tiene el escudo del reino de Castilla y León estaba platicando de la Catedral y me ha venido ¿cómo es su nombre? Carlos me ha dicho perdona pero te has equivocado en la fecha de cuando se construyó la Catedral ¿cuándo se construyó entonces? ayúdame se construyó en el año de 1575 fue hecha por el arquitecto Francisco Becerra autor de la Catedral de Puebla México Lima en Perú y de Cusco ¿cómo sabes tú tanto de historia y de todo esto? tengo la licenciatura en Historia en Artes si hubiera sabido te hubiera marcado y te hubiera dicho Carlos vente conmigo todo el día en Puebla y me ayudas pero bueno me has ayudado mucho con esto que estaba muy equivocada Carlos un placer muchas gracias por tu ayuda gracias y esto yo creo que sí que es correcto que las dos torres son las torres más altas no la más alta una de las más altas de Latinoamérica Carlos ¿cuánto mide la torre? unos 70 73 metros 75 metros de altura de hecho son más altas que las torres de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México sí y de Morelia también exactamente ajá vamos a disfrutar de la Catedral por dentro chao gracias qué bueno haber encontrado a Carlos que ahora vamos a entrar ya Carlos vete vete ya porque no te va a dejar en paz esta niña que es muy preguntona guau qué enorme es conocido como el altar de los reyes le veo mucho parecido a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México me acuerdo que tenía todo este pasillo también tenía el órgano en la parte de detrás qué lugar qué templo religioso más lindo miren el altar que más de cerquita es una visita obligada entrar en la Catedral porque es que estas edificaciones es que es un tesoro ya lo dijo la UNESCO la UNESCO sabe mucho un momento mirad esta sí está pintada me recuerda mucho a la Capilla Sixtina todo lo pintadito voy a tomarle una foto esto es impresionante acabo de ver una cosa justo al ladito de la Catedral está la Casa de la Cultura también es conocida como la Biblioteca Palafoxiana esta biblioteca que me han dicho que es impresionante es muy muy bonita y tiene mucha historia fue la primera biblioteca pública de América o sea sí están los libros pero es un museo pues si vienen a visitar la biblioteca que sepan que el lunes está cerrada es el único día y es el día que he venido yo qué mala suerte y ahora estamos en busca para comer un buen mole poblano porque me han dicho que si venía a Puebla no me podía ir de aquí sin probar el platillo estrella teníamos que ir hacia el mercado El Parial y que alrededor del mercado íbamos a encontrar puestitos para comprar y comer ese mole así que estamos yendo hacia allí y yo tengo un hambre ya mucho rato andando esto no puede ser Moni esto no puede ser wow es que hay tantas cosas para ver que se me hace muy corto hola señora hola buenas tardes el mercado varían una dos cuadras y una hacia abajo ok muy amable gracias vamos bien vamos bien miren que lindo todo las calles se agradece cuando pasamos por debajo de algún árbol porque hace un calor wow que es esta iglesia o que es también es la magia de Puebla que vas andando y como hay tantísimas cosas que ver te vas encontrando cosas que yo no tenía en mi acordeón de hecho dicen que el centro histórico tiene más de 2.900 monumentos ese es uno iglesia de la compañía miren que fachada toda está súper bien pintadita yo creo que está pintadita de color como marroncito y blanco esto es una obra de arte señores es preciosa que bien suena pero vamos hacia el mercado del parián cámara que yo tengo hambre aquí hemos venido a Puebla a comer el mole poblano me alucina las casas coloniales el colorido de las casas cada casa tiene un tono tonos verdes rosados moraditos qué bonita ciudad yo creo que si ya hemos llegado al mercado el parián todo tipo de artesanía me recuerda un poco al mercado de la ciudadela de Ciudad de México yo pensaba que era la calle solamente de al lado y no no está como una parte interior todo lleno de puestitos de artesanía qué lindo lugar y aquí se vende de todo ropa mosaico de talavera joyas qué sitio más lindo hemos dado una vueltecita al mercado parián la verdad me parece un lugar muy lindo para llevarte alguna artesanía de recuerdo y que si vienes a Puebla hay que visitarlo sí o sí mirar qué calle más mágica y sombra sombra por favor aquí vemos diferentes pintores y aquí está como la zona de los restaurantitos soy un ángel no mucho no un poco un demonio veo como muchas obras de arte creo que este es el barrio del artista hay diferentes barrios en la ciudad de Puebla de Zaragoza y este es uno de los barrios más bonitos y pintorescos wow sí, da calor acá y Rivera Diego Rivera y ostras no han puesto mi foto por aquí Mónica Corral la artista este es mi barrio di que sí, Moni es que no tiene abuela por eso vemos tantas esculturas alrededor de todas estas calles vemos allí otra escultura otra placita que hemos descubierto descubrimiento en Puebla eso es lo que me gusta qué bonito sí o no miren es un lugar muy pintoresco a ver este hombre que está pintando aquí qué buen ojo que tiene ese está pintando yo creo que es el volcán de Popocatépetl no te voy a molestar solo te voy a decir una cosa que te falta un pincel te lo ha olvidado en casa pero te está quedando muy bonito no te molesto te dejo aquí qué bonito le está quedando hola señor muy buenas tardes bienvenido me recomendaron este lugar para probar platillos típicos poblanos claro que sí llegaron al lugar correcto aquí por ejemplo es una fonda típica poblana que tiene por ejemplo lo que es el mole poblano la carnela poblana y el platillo principal de todos el chile en hogar está buenísimo ya adelante claro está preparando el arroz está sazonando el mole poblano ok y ese mole se tiene que sazonar a temperatura baja para que suelte el sabor usted hace la magia en cocina porque me han dicho que la comida de acá es deliciosa yo le sé a la otra señora que es la cocinera ajá yo le ayudo tú le ayudas yo le sazono el arroz el pozo el maíz muchas gracias muy amable qué lindo lugar también esto es para que el cliente se sienta como en casa es que esto es un lugar típico ¿verdad? es una fonda como dijo usted exactamente aquí por ejemplo están lo que son los dueños la señora que está allá afuera es su hija están dos de sus hijos y ahí está cómo se están elaborando los platillos usted es la propietaria del lugar era mi mamá tu mamá ahorita está mi hermano y usted sabe hacer el mole poblano claro que sí esto ya es una tradición de mi abuelita llegó mi mamá ajá ahorita somos bueno yo soy la hija y ahorita está mi hermano y mi sobrino un negocio familiar familiar exactamente pues vamos a degustar este mole poblano hecho por usted como no señorita gracias señora claro miren esto es una prueba de nuestro mole a ver qué les parece ah sí para probarlo aquí la mejor opinión la tienen nuestros clientes nosotros podemos decir que está buenísimo pero el cliente es el que dice la última palabra me parece genial aprovecha a ver qué les parece claro a ver mirad la hora qué feliz que está no tiene ni una preocupación qué bueno está buenísimo yo quiero un mole poblano este mole está delicioso cómo no con mucho gusto gracias y además hemos encontrado una fonda una fonda típica de antaño se ve tan bonita en un lugar de acá que eso es lo que me gusta ya lo sabéis qué bonito ya está por llegar el mole la verdad tengo mucha hambre y con esto ya veis que no me he dejado ningún totopo o sea aparte del plato que es muy grande lo bien presentado que está la pata del pollo con el arrocito la cebollita no sé me parece un plato muy lindo vamos a probar vamos a probar este vale el pollito está súper súper tierno a ver noto el mole como más consistente los sabores explotan mucho más como al paladar tiene un toque picantito el ajonjolí como que está tostadito no sé todos los ingredientes de este mole se sienten como muy naturales también con su toque de chocolate y el toque el punto de sal no sé está muy bueno sí noto la diferencia con los moles que he probado en Ciudad de México los que me he ido comiendo en diferentes restaurantes no sabían tan tan bien como este y a ver con el arrocito un poquito de todo va pollito y con el arrocito y la cebolla he escogido muy bien este plato está de 10 la verdad es que no sabía en qué lugar pararme para comer pero al pasar por aquí lo he visto como muy tradicional y el señor me ha atendido también y con tantas ganas que digo tenemos que entrar acá pondré aquí abajito el nombre del restaurante para que vengáis que hay veces que no sabemos dónde meternos y cuando nos recomiendan un lugar vamos a ese cámara ¿te pica un poquito? no pues el mío está un poquito un poquito picantito pero está no estoy poniendo perdida con el mole da igual luego me miro un poquito señor nos vamos ya un verdadero placer haberlos atendido le digo a usted gracias porque fue el que me atrapó fuera y me dijo ven para acá que va a comer muy bien y la verdad es que le dio gracias que te vaya muy bien he comido excelente gracias que bien hemos comido estaba todo delicioso y nos ha costado cada mole 120 pesos que por la calidad y la cantidad está súper bien os lo recomiendo y ahora continuamos con nuestra ruta dicen que uno de los mejores planes para hacer en Puebla es pasear por el centro histórico de hecho fue declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la unesco en 1987 ahora estamos andando 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 y realmente las calles son postales es todo tan bonito unas edificaciones tan impresionantes tan coloniales miren ahora qué edificio tengo aquí delante rosita la casita de al lado azul la otra de azulejos siento que no te acabas esta ciudad es muy grande está en el ranking de la quinta ciudad más grande de México sí que sí hay Puebla tanto habitante aquí hay muchas cosas que ve que hace y que disfrutar ya estamos llegando al hotel Casa Barroca está justito justito detrás del Zócalo está en pleno centro histórico hola 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 buenas tardes ¿Ale? sí así es mucho gusto Moni un placer ¿me enseñas este hotel boutique tan lindo? claro con todo gusto wow ya de entrada se ve precioso bueno de este lado tenemos el comedor principal van a encontrar mucha decoración es como barroca ¿no? es barroca es una construcción propia de la época barroca que fue alrededor del siglo XVIII entonces esto es un restaurante así es es un restaurante pero contamos con dos suites música en directo tenemos la mesa de chef por favor es una mesa de degustación en esta degustación el chef está en contacto directo con ustedes y él les va explicando lo que es cada platillo seguramente la receta secreta no la dice no claro que no eso nunca se dice de la sorpresa es verdad wow de este lado tenemos el patio que bonito por favor y tiene ya una fuente a verla que bonito en algún momento de la historia de la casa esto fue una vecindad en esta zona estaban los baños y el patio esta es una de nuestras suites y ahora les voy a presentar su habitación ¿cuántas habitaciones tiene? solamente dos ¿dos habitaciones? tienen que ser muy bonitas preciosas vamos a verla entonces wow este es el recibidor que fuerte el baño ajá wow que grande que bonito por favor que bonito la habitación así la quiero ver que preciosa si te importa que la pruebes no por supuesto miren que bonita una dos y wow que preciosa suite es muy grande yo creo que no voy a tener problemas de espacio eh que bonita y para que continúen las sorpresas la terraza esto no yo no me lo esperaba eh wow esto es de la suite que bien decorado todo con tanto gusto a ver el patio interior acá con la música todos los detallitos el armario es que todo tiene su cosita eh así está restaurado todo es precioso de verdad cada detalle buen traga de su llave ay sí muchas gracias un placer tenerlos aquí me siento princesa eh chao ya dejo acá la mochila y vamos a continuar disfrutando de esta ciudad tan bonita pero te digo una cosa que ahora no me quiero ir de la suite me quiero quedar aquí Moni que te faltan cosas por descubrir de Puebla vale vale estamos yendo hacia la calle del dulce la llaman así porque está todo 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 lleno de tienditas de dulces mexicanos y dulces típicos de Puebla uy debe ser esta calle porque ya veo que en los balcones hay como piruletas y caramelos se empieza a sentir el aroma de dulces o sea que yo creo que estamos bien encaminados un momento mira que iglesia o que convento que bonito es la iglesia de San Cristóbal miren por favor que fachada creo que ya estamos en la calle del dulce dicen que si viene a esta calle te aseguran que vas a morir del antojo porque entras en un lugar y ya quieres ir a otro y a otro comprar y comprar y comer y eso no puede ser un dulcecito yo creo que tengo que probar ¿no? aquí en Puebla ¿cuál me recomiendan? no tengo ni idea de dulces poblanos escriban aquí un comentario del dulce que tengo que probar o que tenía que probar si es que al final no lo he probado aquí empezamos a ver ya las tiendas con dulcecitos y también con talavera no nos olvidemos que es la artesanía típica de Puebla vemos que el lugar se llama Dulcería Clarisa vamos a entrar a ver que nos ofrecen hola buenas tardes ¿qué dulcecitos típicos me recomienda usted probar? las frutitas de pepita frutitas de pepita la tortita de Santa Clara está hecha el mismo de jamoncillo de pepita la base es una galleta de mantequilla con lo que es el jamoncillo encima esta es la tradicional barra jamoncillo lo que es la pipa de calabaza triturada se llama jamoncillo jamoncillo exactamente ok el camote está hecho de lo que es un tubérculo totalmente cocido molido y ya se endulza con lo que es natural la ralladura de naranja trocitos de fresa una tortita de Santa Clara chica claro y una rosquilla de qué de canela de vainilla de vainilla borrachito es un dulce de leche envinado con tequila fresa rompope si usted le puedo dar la prueba para que le pueda degustar claro fresa rompope y tequila lo más típico es el rompope ¿no? al final deja un saborcito a lo que es el rompope el licorcito es como una pasta ¿no? qué bueno el borrachito de rompope no se sube ¿no? a la cabeza no no es leve ok dulcería clarisa Javier gracias muy amable ahora los probaré aquí fuera con mucho gusto gracias uy el borrachito dice que no sube pues yo sí lo noto se le conoce como calle del dulce pero también Santa Clara porque en el 17 había un convento de las monjas clarizas y fueron ellas qué maestras las que inventaron estos dulcecitos poblanos voy a probar la torta de Santa Clara es como una cookie tostadita que está uh se me cae la baba si es que hasta niña no se le puede sacar de casa mirarla es que está muy buena ay suerte que me queréis perdonad no se lo podría cortar por edición y no lo dejo porque así es la vida tal cual así somos está buenísima una cosa que me parece muy educativa y cultural es que en todas las esquinas te vas encontrando postes que te marcan las cosas que tienes que ir a visitar o la dirección ¿no? por ejemplo hacia allá el Zócalo hacia allá la calle de los dulces ¿no? y así no te pierdes los sapos saltan a la Moni le ha subido el borrachito ahora estamos yendo hacia el callejón de los sapos y hemos leído que está a 150 metros en dirección hacia allí así que vamos estamos entrando en la plazuela de los sapos se le llama así porque en la época colonial había por aquí el río San Francisco y cuando se desbordaba dicen que los sapos venían hacia esta zona y había un gran número por suerte ya no hay ningún sapo que a mí no me gusta mucho toda esta zona está llena de puestitos de antigüedades que si quieres venir aquí a comprar una antigüedad o a beber una copita con unos amiguitos esta es como una zona muy linda para pasar la tarde y disfrutarla ¡ah! mira aquí tenemos un sapo se te cae la baba igual que a mí sapito con el mole poblano y con las tortas de Santa Clara igual ¡hola! esto es venta de antigüedades ¿no? ¿venden? ¿venden? ¿venden de antigüedades? que se venden de todo de todo de todo esta silla mi tía tiene una muy 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 parecida ¡guau! pero miren qué grande es son unos sillones preciosos como un tocadiscos no sé qué es una radio tal vez una radio es que aquí hay muchas cosas que yo no he visto jamás ¿eh? estos teléfonos que los jóvenes ya no saben cómo funcionaban ¡guau! me recuerda a mi abuelita que los tenía ¡guau! qué tazas miren y esto sería el cepillo de la reina o de la princesa qué bonito todo ¡guau! aquí una rocola miren los ven en la plaza del sapo ¿cierto? la plaza de los sapos este de este bazar se llama bazar el petrolero con antigüedades y cosas muy muy viejitas y bonitas para servirles un placer Beatriz un gusto chao gracias cámara que ya no he encendido las luces ¿sabéis qué? que yo me quedo aquí llevo mucha hora andando por Puebla y yo necesito un mezcalito o algo en la plazuela de los sapos ha sido un día muy especial espero que os lo hayáis pasado muy bien os envío un besito yo me voy saltando como sapo pero el chat que el chat que el chat